Bienvenidos al Polómetro, el juego del siglo, el juego de ciencias políticas. Confiamos en vosotros. Los inmigrantes tienen más facilidades de acceso que los españoles a la ayuda social. ¡Listos ya! Muy bien, ¿falso? ¿Es falso? ¡Bravo! ¡Yo me lo creo! Este miércoles, en el Congreso, la puesta en marcha de un procedimiento extraordinario de regularización de inmigrantes. ¿Verdadero o falso? Es decir, una ley para regularizar a todos los inmigrantes. Irregular. ¿Sí o no? A la de uno, dos, tres. ¡Bajo grupo yo confío en vosotros! Los inmigrantes tienen más facilidades de acceso que los españoles a las ayudas sociales. A, porque tienen la necesidad española. B, se dan según parámetro de necesidad social. O C, simplemente porque seas inmigrante. ¿Y la respuesta es? La dos. Los ciudadanos chinos están exentos de pago tributario al abrir un comercio en España. ¿Verdadero o falso? Los hijos de inmigrantes reciben gratuitamente la vacuna de meningococo B valorada en 106 euros. ¿69% de agresiones inmigrantes? Ignorantes. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es... Falso. ¿La respuesta es? Falso. Y tenemos una ganadora que puede entrar en... ¡Bien! 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 Existe un convenio entre China y España para evitar la doble imposición fiscal, pero este acuerdo también se da con otros 93 países como Alemania, Bélgica o Estados Unidos. Canarias y Castileo. Son las únicas comunidades que la subvencionan. El resto pues... Ni para refugiados ni para... Ni para nada. ¡Exacto! ¡Yo me lo veo! ¡Bien! ¡Está chulísima! ¡Muchas gracias por organizarse como alguien! Si queréis... Esperamos que ya... ¡Bueno! Me interesa bastante y me suelo informar no solo con la tele, sino con internet. Muchos tweets, muchos artículos publicados. No solo de España, sino de otros países. A lo mejor se ve la administración de otra forma. Y sabía que eran falsas. Totalmente. ¿Por qué no? Y ha habido gente que aunque ha sido corta, ¿no? Ha habido gente que ha dicho... Pues yo esto no lo sabía. Pues esto... Pues yo creía que no. Realmente necesitamos estar mucho más consciencia de lo que estamos ahora mismo. Nuestra intención era que la gente participase y aprendiese algo... Desmontar algunos bulos o mitos que hay contra los inmigrantes. Aunque no sean objetivos a largo plazo, quizás a corto plazo, como granito de arena, pues sí. Sí, estoy de acuerdo con mi compañera. Que es una forma interesante, dinámica, de que la gente se conciencia del tema de los bulos, ¿no? Sobre los inmigrantes. Y te sorprende como... Pues no, mira. También tienen esos prejuicios y entonces te ayuda a darte cuenta de que quizás sí es muy importante hacer hincapié, ¿no? En la comunicación, en todo esto, ¿no? En que si ponemos nuestro planito de arena, pues quizás llegamos a desmentir los rumores sobre la inmigración. También me ha ayudado para saber un poco cómo desmontarlo y tener una visión un poco más crítica. Yo creo que esto es algo común, ¿no? Es sistémico. Entonces es bonito hacerlo en contextos también que se suponen politizados y a lo mejor también falta mucha concienciación ahí. Hemos podido ver que vivimos una era de la sobreinformación y a la vez de desinformación. Entonces una acción comunicativa sí, aunque sean pequeñas pinceladas, logra conseguir los objetivos, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!